¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cia. Y bueno, tras unos cuantos días de haber dejado un poquito aparcado el juego de Pokémon, porque estábamos aquí liadillos con el tema del salón del manga, y bueno, pues una vez ya ha pasado el salón, ya hemos puesto todos los vídeos que teníamos que poner, total que ya estamos al día y recuperamos aquí la rutina. Y bueno, pues lo he dicho, aquí vuelvo yo con el juego de Pokémon, y justo en aquel punto donde lo habíamos dejado, saliendo, acababa de conseguir, hacía nada, mi tercera medalla, y ahora estoy pues en Ciudad Acuarena. Y ya sabéis, como siempre hago cuando llego a una ciudad, pues he hecho un repasito por la zona, hablando con los... con las personas que viven allí, pues porque a veces nos dan cositas. Y bueno, y hoy que me acuerdo, voy a coger el Zahori. Y a ver si me lleva algún tesoro escondido. Uy, pues mira, dicho y hecho, pero aquí marca algo. Vamos a... uy, por aquí cerquita tiene que estar... Uy, he perdido el rastro, a ver, a ver... Hacia aquí... Bueno, no creo que sea esto, pero también viene bien. Pues sí. Pues sí, voy a dejar... ¡Ay! Quería dejar propina, ay, ya me he equivocado con el botoncito. Bueno, pues el próximo día te dejaré propina. Bueno, aquí estaba el objeto que me indicaba el Zahori. Ya está, ya no... ya no brilla. Uy, a ver qué trae este. Inciensos. Incienso marino... Que potencia los ataques de agua... De roca, raro, lento... Uy, hay un montón de inciensos. ¿Hay alguno para Pokémon tipo fuego? Mmm... Pues no veo, ¿no? No, de psíquico sí. No, no veo ninguno de tipo fuego. Bueno. Pues de momento no te compro ninguno. Ya volveré. Pues venga, a entrar a esta casita. Bueno, ya que estoy aquí en plan... Observador del pueblo, ¿no? O sea, investigando el pueblo y demás. Y que ahora mismo no hay mucho movimiento. Pues... Voy a aprovechar y... Y comentaros, pues... Que en el salón del manga... Me encontré... Bueno, nos encontramos... Tanto Edu como yo. Barbilla y Cía. ¿Vale? Los dos nos encontramos a... A varios suscriptores del canal. Que, bueno... Nos reconocieron y nos vinieron a saludar. Y nosotros... Vamos, encantados de la vida. De poder haber charlado con ellos... Unos minutos... Y de conocerles y demás. Así que... Bueno, un saludito... Para ellos. Y lo he dicho. Que nosotros estábamos encantados de poder... De poder haberlos conocido. Bueno, me vuelvo a poner el Zahori... Que cada vez que entro en una casa... Se quita... Y bueno, y sigo hablando con la gente... Que me encuentro por el camino... Y demás. Bueno, un operario de... Del mono raíl. Bueno, pues... Por aquí es donde iremos... Al centro Pokémon y al gimnasio Pokémon. Pero antes... Hay que acabar de investigar la ciudad. Por cierto... No sé si con el... Con los cascos y el micrófono... Que llevan los cascos... Los auriculares... Pues al igual no se escucha. Pero... Si escuchas un ruido raro... Como de rascar... Eh... Es mi gata... Que está rascando al otro lado de la puerta de la habitación... Para que... Porque quiere entrar. Pero bueno... Lo digo por si escucháis ese sonido raro. Bueno, pues este es otro hotel... Así que... En teoría deberíamos encontrarnos aquí... Al Mr. Buenrollo. Que nos dará un... Un poder O. Bueno... De estar... Tendría que estar en la última habitación. Y bueno... Nos van dando aquí información... A veces interesante... Y a veces... Inútil... Pero... Bueno... Nunca sabes... Quién te puede dar... Alguna cosita... Como esta chica de aquí. Pues bueno... Ganamos otro objeto... Y además... Se le ha colocado automáticamente a... A Delphox. Anda. Pues no está aquí... El Mr. Buenrollo. El del traje morado. No, no, no. Tenemos a uno que dice ser... El director del juego. Y que... Volvamos cuando... Hayamos capturado a más Pokémon. Ay, que cosas más raras tiene este juego. No, no. Aquí no está el... El Mr. Buenrollo. Ay... Bueno... Y ahora... ¿Dónde nos darán... La... El poder O? Bueno... De mientras... Sigo... Hablando con la gente. Bueno... Pues el hotel ya está... Acabado. Vamos a subir por este caminito. Pero antes... Hay que volver a colocarse el Zaori. Hombre, para una vez que me acuerdo de... De utilizarlo. A ver, venga. Vamos a jugar a... Por tu cara bonita. Venga. Sí. Total. A ver... Vamos a ver si acierto. Ante 5 turnos... Que los Pokémon más lentos... Serán los primeros en actuar. Pues ni idea. Voy a probar este, por ejemplo. Sí, porque... No sé. Va, este mismo. Vaya, pues este no es. Vale, pues... Vamos a probar... Con este otro. A ver... Tampoco. Madre mía. Bueno, pues realmente... Me va a dar lo que me tenga que dar... Por mi cara bonita. ¿Por qué? Por saberlo no me lo va a dar. Sí, sí. Por el morro me lo he llevado. ¿Por qué? Por conocimientos... Pokeniles... La verdad es que no. Bueno, es que... No había visto yo ese movimiento... En mi vida. Y como tampoco lo lleva ninguno de mis Pokémon... Pues no me suena. Pero no, no. O sea... Literalmente. Me lo ha dado... By the face. Porque no tiene otro nombre. Bueno, tenemos aquí... Un reencuentro con el profesor Ciprés... Y con la... Popular actriz de cine... Que no me acuerdo cómo se llama. Esta de aquí. La de Blanco. Y bueno... La señorita... Lanza su teoría... Y el profesor encima no había pensado... En ello. Anda, que... Menudo profesor está hecho. Bueno... ¿Qué objeto nos das? ¿Qué me das? La M... O... Cero dos. Vuelo. Ah, qué bien. Eso está muy bien. Poder desplazarse a otros centros Pokémon... Sin tener que hacer todo el recorrido a pie. Porque, por ejemplo... Hay algunas zonas... En las que me faltaría... Recoger algún Pokémon... Que todavía no me ha salido... Porque es difícil de que salga. Y tener que hacer todo el camino hacia atrás... Caminando... O patinando en bicicleta... Y pasar por... Todos los caminos... Para cada redundancia... Pues... Es un poco tostón. Así que... Ese objeto me va a venir muy bien. Esa MT... Me va a venir... Estupendamente. Se la pondré algún Pokémon... De estos... Del montón. Y listo. Al igual... Si es la Pokémon Vuelo... Tiene que ser algún Pokémon... Con alas. Así que... Al igual le toca a Pichiotto. Ya veré, ya veré. Un metrónomo. ¿Y para qué me va a servir un metrónomo? Ah, mira qué bien. Me lo explican ya y todo. Uy, qué... Qué comparación más rara. ¿Qué te gusta más? ¿El Monorail? ¿O los Pokémon? Pues mira... Sinceramente... Nunca me había hecho esa pregunta... En mi vida. Bueno, salimos... De la estación del Monorail... Y... Lo primero que voy a hacer... Es echar un vistacito... A mis objetos... Y equiparme... Cómo no... Con el Zauri. Y fíjate... Qué bien, porque por aquí me marca ya un objeto. Uy, por aquí. Aquí está. Muy bien, pues... Un repelente máximo. Y venga... A hablar con la gente del camino. Bueno, antes... Me había llegado un holograma de estos al holomisor... Que me decía... Que mi vecino... Me retaba a un combate... Delante del... Del gimnasio Pokémon. Así que voy a buscar el gimnasio Pokémon. He visto ya... Donde está el centro Pokémon... Que está justo al lado de... De la estación de Monorail. Ese puente seguro que me llega... Me lleva a otro camino. Y esto es una casa... Que vamos a ver qué hay dentro. Y a ver... Qué nos dan. Vale. Tenemos un cantautor por aquí. Y bueno, a ver... Esta que es la mamá de la casa. A ver. Una imitadora Pokémon. Ni idea. Es que realmente... En este juego... Prácticamente... Menos el Pikachu... Que... Que cuando aparece dice Pikachu... Todos los demás casi suenan igual. Y además... Aunque tengo los cascos puestos... Tengo el volumen bajito... Para que no me... No me distraiga. Más que... Para que no me distraiga... Pues para no... No hablar demasiado alto. Bueno, pues... Este caminón aquí... Me llevará... A la ruta 13... Aunque viene otro objeto. Y todavía no quiero ir a la ruta 13... Porque quiero ir al gimnasio Pokémon. Que es donde... Me enfrentaré con mi vecino... Y supongo que donde ya podré optar... A la cuarta medalla. Que por cierto... Que pronto de la... Tercera a la cuarta. Si están en una ciudad de... De distancia. Con lo que me costó conseguir... La primera y la segunda... Bueno, se... Sigo hablando con... Con más gente. A que huelen las nubes. Tin, 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 tin... Tin, 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 tin... Esto es un anuncio. Ay, a que huelen las nubes. Bueno, el mono raíl... Y donde está el gimnasio Pokémon. Este es el centro Pokémon. Y ya que estoy... Pues... Vamos a charrar... Con la gente... De aquí dentro. Hombre, mira. Si aquí está... El paisanín del... Del poder. Oh. Y que hace aquí... Que no está en el hotel. Si... Siempre estaba en el hotel. Bueno. Al menos... Nos da un poder. Aunque sea en otro lugar. La cuestión es... Encontrarse con él. Pues nada. He entregado el poder. Pero... Como siempre... Hace su acto... De desaparición misterioso. No, o sea... Esto quiere decir... Que si... Yo me conecto en red... Y... Una persona... De Japón o de Estados Unidos... Intercambia un Pokémon conmigo... El Pokémon que me den ellos... Va a evolucionar más rápido que el mío. O sea... Que yo... Tuviera igual. Eh... Está bien. Bueno, pues... Ese es el gimnasio. Lo acabo de ver. ¿Vale? Pero veo que aquí hay otro caminito. Así que... Vengo por aquí. Recoge este... Poké-objeto. Muy bien. No hay nada más interesante. Pues no. Bueno. Para descubrir si hay algo... Más interesante... Hay que sacar el Zauri. Ahí está. Pero no. No... No marca nada más interesante. Bueno, hablo con esta niña. Y nada. Pues... No hay nada más que mirar. Voy a... A guardar la partida. Por si acaso. Y... Aquí viene... Mi vecino. Uf, pues... No llevo la Mega Evolución puesta. O sea, quiero decir que no llevo al Pokémon con la Mega Evolución. Lucario está... En la caja. Así que... Tendrás que conformarte con los Pokémon que llevo encima. Uf. Bueno. Empezamos bien. Empezamos bien en el sentido de que... Eh... No me acuerdo a qué son débiles los Pokémon místicos estos. Los psíquicos. Uf. No, no. Es que no sé qué pasa con... 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 Con los psíquicos. Es que no consigo acordarme nunca. Pero mira que me lo habréis dicho veces. Mira que lo habré leído veces. Pero es que no hay forma. No me entra en la cabeza. Bueno, pues... Lo venceré a... Fuerza de... De superioridad del nivel. Otra no me queda. Porque es que... De verdad, eh. No lo sé. Es que no hay forma humana de que se me quede grabado la cocorota. Ya veremos cuando... Me toque contra el... El entrenador del gimnasio... Con los Pokémon estos psíquicos. Que... Bueno, que no sé si hay gimnasio... De entrenador... O sea, de Pokémon psíquicos. Pero si lo hubiera... Es que no me acuerdo. No sé qué pasa, pero es que no hay forma. Y bueno... Y contra estos... Que son... Siniestros... Me pasa tres cuartas partes de lo mismo. Que... No consigo acordarme. Madre mía. Qué cabeza tengo. Uy, perdón por el resoplido. Es que no... A veces no... No me acuerdo que tengo el micro aquí cerca. Pero... Lo dicho es que... No hay... Hay tipos de Pokémon que se me atascan. Y no... No consigo... Recordarlo. Uy, a ver si he forzado a enfrentarme a ellos. Pues... Consigo... Hacerme la idea. Bueno, contra este no hay problema. Porque de estos ya me acuerdo. Pokémon de agua... Van bien Pokémon de planta. Y ya está. ¿Ves? Esto no... No hay problema. Esto sí me acuerdo. Pero es que lo otro... No hay forma. En fin. Bueno. En este caso... Más bien... He vencido por la superioridad del level. Que no... Que no por estrategia. ¿Vale? Porque la estrategia en este caso ha sido más bien nula. Ha sido un poco... Bueno, excepto en este último. ¿Vale? Que... Que... Que sí sabía... Cuál era la debilidad. Pero los otros anteriores... Los otros dos anteriores... Nada. Han sido... A fuerza bruta. Bueno. Cambiamos aquí una... De las habilidades... De Lapras. Y bueno... Nuestro vecino... Pierde el combate. Hay vecinito... Lamento no haberte enseñado... La mega evolución... Pero es que... El Lucario está en la caja. Así que... La próxima vez. Porque seguro que nos encontramos más veces. Bueno. Pues ya está. Combate aquí... Vencido. Ya lo digo. Que no ha sido por estrategia. Y bueno... Como... He desgastado un poco a mis Pokémon... Vuelvo al centro Pokémon... Para que me los recuperen... Antes de adentrarme en el gimnasio. Aquí la enfermera... Que les dé un ratito... En la incubadora esta de Pokéballs. Y listo. Ya tenemos... A todos los miembros del grupo... Al máximo. Bueno. Vamos a ver... ¿Qué nos depara este gimnasio? El gimnasio de Témpera. Cuyos... Pokémon... Y cuyo entrenador... Maneja... El arte de la jardinería. O sea que son Pokémon... Planta. ¿Veis? Tipo planta. Si es que... Es que ya se ve... Ahí... La selva tropical... Que tiene aquí montada. Bueno. Vamos a subir... Por la cuerdecita. Y vamos a hacer un poco... El Tarzán. Porque por lo que nos ha dicho... El señor que hay en la entrada... Hay que colgarse de las lianas. Ahí está. Y saltar de un lado a otro. Pues eso. Hacer el Tarzán. Uy. Verde que te quiero verde. Bueno. Uy. Ranger Chuk. Ay que bueno. Chuk Norris. Tenemos aquí al... Al Ranger Chuk Norris. Bueno. Nos saca aquí a... Simi Shash. Que... Esta es la evolución del... Del monito pequeñito... Verde. Bueno. Planta. Le pegamos una llamarada. Y ya está. Listo. ¿Ves? Esto sí que lo sé. Pokémon planta. Débiles a fuego. ¿Vale? Pero... Los Pokémon de tipo siniestro. Los Pokémon de tipo psíquico. Es que no hay forma de que se me meta en la cabeza. ¿Cuál es su debilidad? No sé. Lo dicho. Voy a tener que... Que ponerme un post-it aquí delante de... Delante de la pantalla, ¿no? Porque si no, no la vería. Pero... En la zona donde me pongo a jugar con la consola tendría que ponerme ahí un post-it. Y apuntarme las debilidades de... Al menos de estos dos Pokémon. A ver si se me queda ya grabado. Bueno, pues hemos derrotado... Al sucedáneo de Chuck Norris. La salido imitadora está en el juego de Pokémon. Y seguimos nuestra escalada por las lianas del gimnasio Témpera. Hala, saltamos a otra más. Venga, ahí. Ahí está. Y seguimos trepando. Trepamos, trepamos, trepamos. Y a ver qué camino... Esto de que hagan los gimnasios en plan laberinto. Lo hacen la posta, ¿eh? Para debilitar a tus Pokémon antes de llegar arriba. Porque luego cuando llegas arriba no tienes ningún punto de recuperación. Bueno, pero... Como veo también que... Que el nivel que llevo con Delphox es bastante superior al nivel que tienen por aquí los Pokémon del gimnasio. Creo que voy a llegar de sobra. Es decir, que no se me van a gastar... O sea, aunque se vaya gastando los ataques que tengo, que me van a quedar de sobra cuando llegue arriba. A las malas, a las malas, pues utilizo un Ether. Pero creo que no va a hacer falta. Bueno, no cambio de Pokémon porque todos los de planta son débiles a lo que lanza Delphox. También llevo a Charmander. Digo a Charmander... Ay, ay, ahora me sale el nombre de la evolución. Charmeleon. Vale, también llevo a Charmeleon... Pues para... Subirlo. Pues porque sí, ya sabéis que a mí me gustan estas cosas de evolucionar a mis Pokémon. Y lo llevo, pues eso, para que vaya subiendo un poquito. También llevo a Lapras, pero a Lapras creo que los dejaré en el grupo. Porque es Pokémon de agua y... Y creo que necesitaré o me vendrá bien llevar un Pokémon de agua. En algún momento. Y bueno, también llevo a Axiou porque me dejaron un comentario que Axiou cuando evoluciona y tal, pues es un Pokémon bastante bueno. Y porque... También me hace gracia Axiou. Es un... Es mono. Ay, ¿qué quieres que le haga? Si un Pokémon es mono, pues... Ya está. No es como Gulpín. Que Gulpín es feo, el pobre bicho. O sea... No, a Gulpín no le entran ganas de llevarlo en el equipo. Pobrecito, estoy ya discriminando aquí a los Pokémon. Bueno, es que Gulpín no me llama. Ni siquiera sé si es un Pokémon útil. Bueno, lo he dicho. Yo voy con mi equipo... Mi equipo base y un par de Pokémon para ir subiendo según se me antoje. Básicamente, porque tampoco... Tampoco tiene mucha más explicación. Es según me apetezca o según crea que pueda necesitarlo. O si me gusta el Pokémon. Pero bueno, llevo aquí a mi equipo principal. Con Delfox. Con Gogoat. Y... También llevo a Pidgeot. Pues... Pidgeot es uno de los reservas, por si acaso. Y bueno, y luego llevo a eso. A Charmant de la Lapras. Y a... Y a Axiou. A Lapras para dejarlo ya en el equipo. Y a los otros dos, pues... Para ver qué pasa. Así, sin más. Bueno, y yo sigo mi avance entre los entrenadores que me salen al camino del gimnasio. Todos con Pokémon Planta. Todos, todos, absolutamente todos. Al menos hasta ahora. Y bueno, con una chispita que le lance Delfox, pues... Ya están fuera de combate. Es que no tengo ni que mover el... 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 El Stick, o sea, el Cursor aquí con... Donde marcar el ataque. Les dejo en el mismo y listo. Bueno, continúo el ascenso. Cruzo la red. Subo otra liana. Y ahora a ver por dónde voy. Pues hacia donde haya un entrenador. Aquí no hay entrenador, así que estarán en el otro lado. Sí, camino cerrado. Giro hacia aquí. Cruzo esta liana. Ahora sí que sí. Ahí está, ahí está. Pues... No sé si habrá muchos más. Yo creo que esta ya es la última antes de enfrentarme al líder del gimnasio. No, porque son... En todos los gimnasios que he visto, pues son cuatro los que salen al camino. Y creo que esta es la cuarta, si no me equivoco. Uy, mira, Gloom. A Gloom ya lo tengo yo aquí... Evolucionado también. Bueno, tengo evolucionado hasta Gloom, eh. Al siguiente no. Gloom siempre es un Pokémon que me ha hecho gracia. Ahí con la... Con la babilla colgando. La planta son dolienta. Esta con... Con la babilla colgando. Es original. Bueno, Gloom no... No me ha supuesto ningún problema. Ni a mí, ni a Delphox. Más bien a Delphox, ¿no? Porque es el que está aquí lanzando los ataques. Yo solo pulso el botón. Y bueno, la palmera cocotera esta de Exegudor. Que nada, que tres cuartas partes de lo mismo que el resto de Pokémon planta. Que nos hemos encontrado hasta ahora. Bueno, yo no me esperaba encontrarme un gimnasio ahora. Porque esperaba que hubiera dos o tres pueblos por delante o una cosa así, ¿no? Pero bueno, el nivel que llevo de momento pues es bastante superior al del gimnasio. Y eso me facilita aún más los combates. También supongo que los combates, aunque sean líderes del gimnasio y tal. Pues la dificultad es mucho menor que en la liga Pokémon. Y estas cosas pues para que la gente se pueda acabar el juego. Al menos la trama principal sin dificultad. No es que yo sea muy buena. Bueno, ya me habéis visto contestando la pregunta de por tu cara bonita. Que voy aprendiendo, pero claro, hay muchas cosas. Yo me he sorprendido de la gran cantidad de datos y de cosas que hay para aprenderse aquí del mundo Pokémon. Vamos, juegos y juegos. Esto es... Si no lo has cogido desde el principio, uff. Te va a costar ponerte al día. Bueno, pues mientras yo me liaba aquí a hablar. Ya estoy aquí luchando contra el líder del gimnasio. Que me trae un Pokémon diente de león, al parecer. Y bueno, pues con Middlefox no ha habido ningún problema para quitarlo de medio. Y a ver quién me saca ahora. Uy, Go-Goat. Yo también tengo un Go-Goat. No, me dejo tal... Porque es de planta, pero... No sé si al igual puede llevar el Terra Temblor. Es posible que lo tenga. Bueno, intentaré... No dejarle tregua. Uy, pues le he dejado una raya. Eso es que debe tener alguna habilidad ahí, seguramente. Bueno, lo dicho. Si es que... Me leen el pensamiento. Bueno, la diferencia de nivel también juega a mi favor. ¡Hala, míralo! Y encima se cura. ¿Y mucho? ¡Jop! Pues hasta a tope. Bueno, vamos a ver el lanzallamas. Yo que le había tirado lanzallamas porque le quedaba poco. Pero ha sido efectivo. Ha sido efectivo. Y otro Pokémon planta menos por en medio. Bueno. Y un tercero. No, me quedo... Me quedo con Delphox. Uy. Este ya lo había visto. Vale, sí que me suena a este Pokémon, pero... No sé exactamente qué es. ¿Qué es? ¿Una vaina? Bueno. Da igual lo que sea. Porque... Nos la hemos quitado en medio también. Ah, sí. Ya sé lo que me recuerda. Me recuerda a los juegos... O sea, el Pokémon este... Me recuerda al juego de... De zombies versus plantas. Pues a las plantas lanzadoras de guisantes. Es igual, pero en amarillo. En vez de verde en amarillo. Es clavadita. Bueno, ya se me va la pinza. Vamos a ver. Vamos a probar... Voy a probar a cambiarle... Esta habilidad por Fogo Fatuo. A ver qué hace Fogo Fatuo. Y si no me gusta... Arañazo o una similar... Seguro que la encuentro en una MT de estas. O para aprender en algún lado. O seguro que más adelante me aprende... Otra... O sea, me sale para poder enseñarle otra habilidad más útil. Pero bueno, el Fogo Fatuo me ha hecho gracia. A ver lo que es. Y bueno, ya voy por la cuarta medalla. Ya llevo cuatro. Ya solo me quedan la mitad. Otras cuatro. Poco a poco. Poco a poco. Ay, qué ganas tengo ya de acabar esto. Y poder... Pulular por el mundo de Kalos libremente. Atrapando Pokémon y entrando en el Safari. Y todas estas cosas. Bueno, pues... Aparte de la medalla. También nos dan más cositas. Como todos los demás. Y bueno, nos dicen que no subestimemos... A los Pokémon Planta. No los subestimo. De hecho, tengo un gran Pokémon Planta. En mi equipo. Que él solo... Se hizo un gimnasio entero. Goboat. Así que yo muy orgullosa... De mi cabrita Planta. Bueno, pues... Ya hemos superado el gimnasio. Ganado una medalla. Explorado la ciudad. Así que... Lo vamos a dejar... Aquí. Y continuaré en el próximo vídeo. Así que... Bueno... Entrenadores. Que sigáis entrenando bien a vuestros Pokémon. Y nos vemos en próximas ediciones. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!